Vamos en este vídeo a desarticular todas las causas por las cuales nadie está hablando de este bochorno. Tasaciones, ventas y alquileres de propiedad solamente en un lugar. Arquitecto Albarracín Propiedades. Es la empresa familiar de mi viejo y mi vieja, ubicada en Cuba, al 3200 Barrio de Núñez. Acá paramos toda la zona norte, Núñez, Belgrano y alrededores. Y obviamente nos vamos a ocupar de manera personalizada de lo que necesites con respecto a tu inmueble, el lugar que tengas para vivir y demás. Arquitecto Albarracín Propiedades es un bien de familia. Sebastián Villa es un jugador colombiano que llegó a Boca a mediados de la década del 10, en el 16, 17, 18. Si no me equivoco, viniendo del deporte Estolima. Eso no es lo importante, porque lo técnico, lo futbolístico seguramente se meterán en Wikipedia a buscarlo. Lo importante es que Sebastián Villa, durante la cuarentena en el 2020, tuvo graves episodios de violencia con su mujer por los cuales fue condenado. Debido a esa causa, Boca decidió terminar sus servicios y Villa tuvo que irse en una especie de exilio futbolístico a jugar a Bulgaria, al club Veroe. Club del cual en este video vamos a hablar. Pero lo importante es que parecía que la condena mediática y social de Villa, por haber sido violento con su mujer y tener una causa de violencia de género, iba a seguir con el tiempo. Por lo tanto, que si volvía a jugar en el fútbol argentino, iba a haber un cerco mediático que no le permita a él volver a hacer de la práctica del fútbol o ser una incorporación de otro equipo. Ya que con Boca habían sido muy duros por esta cuestión. Pero, el gran tema es que el cerco mediático no fue en contra de Villa, sino que ahora es a favor. ¿Y por qué es a favor? Estas son las principales razones. Sebastián Villa hoy va a jugar a Independiente Rivadavia de Mendoza. Independiente Rivadavia de Mendoza es un club bancado por Daniel Vila. Digamos que hoy, en su vuelta al club mendocino, es como un dueño. No es el dueño, porque evidentemente fue elegido por los socios, pero sí es el presidente. Y todo lo que pase por el grupo Villa o por el grupo América, tiene que ver con Independiente Rivadavia de Mendoza. Entonces, ahí ya tenemos una vertiente, un atisbo de por qué no hay canales de televisión de noticias hablando de la causa de Sebastián Villa y su retorno al fútbol argentino. Que si hubiera sido en otra agenda, por ejemplo la del 2018, sería un bochorno total. Se dan muchas cosas. Como por ejemplo, esta vuelta a tener menos, digamos, de coro en lo que tiene que ver con las causas de violencia de género. El gobierno de Javier Milei, evidentemente, dijo que quería abolir todo lo que se había formado en aquella marea verde que vimos en los finales de la década del 20. Por lo tanto, aprovechando todo este contexto, Villa llega al club de Vila, uno de los dueños más importantes de los medios de comunicación de noticias de la Argentina. Este dueño de medios de comunicación, obviamente tiene vínculos con los otros medios, digamos, Telefe, digamos, Canal 13 y demás. Por lo tanto, saben que no le quieren pegar debajo del cinturón a Daniel Villa porque el retorno también puede ser fuerte. Recordemos que en América, el año pasado, pusieron videos apretando, entre comillas, a un árbitro que cobró algo en contra Independiente Rivadavia cuando se estaba jugando el polémico ascenso del año pasado a la primera división. Por lo tanto, ahí ya tenemos una coincidencia que Daniel Villa puede ser una de las causas principales por las cuales hay un blindaje mediático sobre la causa Sebastián Villa y su llegada a Independiente Rivadavia. ¿En qué situación está Independiente Rivadavia? Independiente Rivadavia está peleando el descenso, pero está peleando con otro de sus socios que vamos a intentar, en este video, desarrollar por qué habría intereses contrapuestos con la llegada de Sebastián Villa. Ahora, ya que entendieron esto, les voy a comentar por qué en los canales deportivos no se está hablando de la llegada de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia de Mendoza. Recordemos que hace mucho tiempo, Flavio Azaro, colega, amigo, casi parte de mi familia y hoy trabajando en el canal de él, en AZZ, denunció que hay una operación mediática en favor de River Plate, Star Plus e ESPN. También, mejor dicho, son socios, socios comerciales, socios comunicacionales, socios en las ganancias y muy pocas veces en las pérdidas. Bueno, resulta que Independiente Rivadavia de Mendoza y River son socios también. Entonces, los medios dueños de la opinión deportiva, socios de River Plate, podrían tranquilamente aprovechar este conflicto y hacer dulce de leche. Digo, es un tema que seguramente, espero que en este video a ustedes les resulte interesante, pero es un tema que levantaría rating, algo que le haría bien seguramente a las señales, como te dice Sporbo y ESPN. River tiene intereses en Independiente Rivadavia de Mendoza, ya que el presidente de River es Jorge Brito, dueño del Banco Macro, principal sponsor de Independiente Rivadavia de Mendoza. Algo que evidencia esta asociación y esta relación carnal que tienen Independiente y River, es que en este mercado de pases, River le facilitó la llegada de Sequiel Centurión, arquero suplente de la entidad millonaria, Nahuel Gallardo, propiedad de River y obviamente con intereses contrapuestos de la dirigencia de hoy, que no ve con tantos buenos ojos el apellido Gallardo. Y también le había dado a Franco Petrazo, central fundamental para que Independiente Rivadavia vuelva a la primera división o llegue por primera vez a la primera división del fútbol argentino. Eso según como lo veas, torneo nacional o torneo de primera división. Por lo tanto, esta sociedad de River Independiente Rivadavia puede ser en la cancha, pero ahora pasó a otro estadio, que es el estadio mediático. Los medios, socios de River, van a cuidar a los que son socios de los socios de los medios. Por lo tanto, si Vila es socio de Brito, a Vila no se le va a pegar en un canal de Brito. Por lo tanto, a Sebastián Villa no se le va a pegar en un canal de Brito, en este caso, en ESPN. En el caso de Teis Sports, que no se ha hecho mucho mella de esto, podría ser un poquito más fuerte debido al enfrentamiento que tiene Vila con el grupo Clarín. Sin embargo, como hoy este no es un tema de agenda, por lo menos para Ibope, porque evidentemente para Ibope no lo es, sí entendemos que Teis Sports, que está rasguñando puntos, pero evidentemente en algunos segmentos ganándole a ESPN con muchísima menos inversión, está pensando en que puede ser un tema que le baje la audiencia. Ahora, no creo que no sea un tema de agenda para ocultarlo de esta manera. Sebastián Villa llega a Independiente Rivadavia luego de tener un paso en el Veroe Fútbol Club. Club del cual se puede hacer un informe aparte, porque es dueño un argentino, porque creo que ahora está de entrenador un argentino, y su principal representante es argentino y exjugador de fútbol, pero no vamos a meter más gente en esto. Sí que parece que algunos jugadores que tienen ciertas malas conductas con los clubes recaen en este club, con los clubes argentinos. Por lo tanto, estuvo exiliado un año y pico, guardado, jugando para el Veroe, un equipo poco competitivo de la Liga de Bulgaria, que tuvo a otros jugadores argentinos, como Enzo Hoyos, exjugador de Chacarita, que se fue a mitad de año para el Veroe, debilitando mágicamente al principal competidor que tenía Independiente Rivadavia, que era Chacarita, y ahora vemos que Villa está yendo a Independiente Rivadavia. Enzo Hoyos era el primer suplente del equipo de Villeri en ese momento, y obviamente tentado por una oferta que no iba a tener en Argentina, y en Chacarita tampoco, decidió salir del club. Bueno, son coincidencias. Y también la otra coincidencia es que Santiago Godoy, otro de los grandes jugadores que estaba apuntando Chacarita para traer a mitad de año de esa temporada, terminó también yendo al Veroe, cuando le había prometido a los jugadores y a los dirigentes de Chacarita que iba a volver para pelear por un ascenso. Coincidencias. Cosas que cuadran. Porque hoy no tenemos manera de comprobar la sociedad entre Independiente Rivadavia, Veroe, Macro e ESPN. Esto es medio una teoría conspiranoica. Pero me termina cerrando. Entonces uno dice, ¿Hasta cuánto puede seguir el cerco mediático a la situación de Villa? Villa es un futbolista condenado en Argentina por violencia de género. Y sin embargo va a venir a intentar salvar a Independiente Rivadavia de Mendoza del descenso. Con un escollo. Que es que la escudería se va a pelear seguramente la punta y el descenso. Porque Tigre, otra de las grandes sociedades que tiene el Banco Macro en Primera División, como instituto, está muy complicado. Y Villa, o mejor dicho, Villa, está envalentonadísimo con que Tigre sea el primer descendido de este campeonato de Primera División. Ya que ve que su trascendencia se empieza a dar por Independiente Rivadavia más que siendo dueño de los medios. Acá estamos tocando algo casi filosófico, algo casi personal. Nadie puede negar que Daniel Villa quiere a Independiente Rivadavia. Nadie puede negar que Daniel Villa es el factor más importante que tiene Independiente Rivadavia para estar en Primera División. Por más que estuvo casi proscripto de su club y que obviamente ha tenido diversos problemas para poder meter una pata en el fútbol. Recordemos lo que había pasado con Grondona. Pero volviendo al tema del torneo, se cruzan intereses. Por eso yo estaría muy atento a lo que vaya a pasar con el descenso este año. Tigre está prácticamente descendido y Villa no va a tener reparos en hacer todo lo que pueda para salvar Independiente Rivadavia del descenso. El año pasado, cuando muchos avisábamos que la sociedad de Villa, Tapia, Bragarnik tenía unos tintes un poco raros, cuando hoy empiezan a aflorar de nuevo las sociedades que parecen reconstruirse entre Angelisi y Tapia debido a la esponsorización del torneo. Bueno, Villa lo convenció a Tapia de que iban por todo. Y evidentemente, Tapia compró que Villa jugaba para él. Lo que sí sé es que Villa, como todo hombre de negocios, y por eso yo separo la cuestión moral de la cuestión empresarial y la cuestión de clubes. Villa quiere volver al lugar donde lo humillaron porque a él lo humillaron, no dándole la AFA cuando él creía que la había conseguido. Y quedó como el hazmerreír de todos. Cualquier hombre de los medios, público y de la trascendencia de Daniel Villa va a ir a buscar lo que él cree que le robaron. Y la operación final seguramente tenga que ver con la AFA. Si Tapia es un escollo, Villa se lo va a sacar de encima. Entonces, como advertimos, no le roben tanto a Chaca, no le roben tanto a Chaca, guarda los referís, guarda los referís, guarda los referís. Ahora parece que mucha de esa manzana está cercada. Y Villa no ve con tan malos ojos a Verón, no ve con tan malos ojos a Fassi y no cree que ese no sea el modelo para que el fútbol argentino crezca o para que ellos puedan hacer sus negocios. Eso tendremos que comprobarlo con el tiempo. Lo único que sé es que a Sebastián Villa no lo van a criticar ni le van a decir nada ni en los lugares más complicados que podría estar la opinión pública. Ya digo, en TNT Sports hay trabajadoras que se mencionaron abiertamente en contra de Sebastián Villa y en otros medios también que pertenecen a la transmisión del fútbol. Por lo tanto, vamos a ver cómo reaccionan, pero la bajada de línea ya está dada de que Villa va a ser cuidado porque los intereses de Daniel Villa son que Independiente Rivadavia se quede en primera y en esta motivación que tiene porque lo ve fácil va a ser todo lo que tenga a su alcance. Así se explica por qué una sociedad puede hacer que la sociedad argentina toda olvide un tema que fue conmovedor y que causó tanto, pero tanto estupor en todo el mundo del fútbol argentino, de la política argentina y en todo lo que tiene que ver con las materias de violencia de género, derechos humanos y contratación de futbolistas. Hoy parece olvidado, pero la razón es esta. Dale like, comenta, suscríbete opiná lo que quieras, esto es un poco de conspiración pero bastante información porque la línea está bajada y ojo con lo que está pasando en Mendoza porque ya Sebastián Sosa implicado en una causa de violencia de género está en Deportivo Maipú y existe la posibilidad que por ahora desmienten y que hubo contactos de que Cufré también llegue a ir a Godoy Cruz junto con Osorio. Guarda con lo que está pasando en Mendoza que siempre fue una provincia que en materia de derechos de la mujer de la progresía general de la Argentina fue pionera en educación y en un montón de cosas intangibles. Mismo desde la postura Mendoza siempre impuso respeto hacia el resto del país. Guarda, porque tampoco escuché a De Loredo De Loredo es de Córdoba, ¿no? Pero tampoco escuché a Cornejo no escuché a nadie que tenga que ver con la política mendocina pronunciarse al respecto de esto y siempre se le pide opinión justamente a lo mismo de siempre cuando hay un problema. Esta es la doble vara por la cual se trató el tema Villa en Boca común delito de lesa humanidad para los dirigentes Riquelme Ameal etcétera y ahora se toma de otra manera primero el contexto y después los intereses suscríbanse me gusta comentan siempre siempre pero siempre 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 aguante chaca Chau 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 Chau